Ok, en primer lugar encendemos nuestro equipo y tenemos que entrar al BIOS, esto lo hacemos presionando la tecla F2 En cuanto entremos al BIOS vamos a ir a la pestaña principal, main y aquí en esta parte de main existen opciones Tenemos que ir a la que nos dice D2D Recovery, tenemos que habilitarla, en este caso está habilitada Entonces pues de aquí nos salimos, tenemos que habilitar esta opción para poder entrar a nuestra parte de la recuperación Guardamos los cambios, salimos y a continuación presionamos ALT F10 para entrar a nuestro entorno de recuperación de nuestro sistema operativo En este caso Windows, aquí nos marca que esperemos, vamos a esperar un poco Recuerden, ALT F10 y esperemos a que aparezca nuestra pantalla de recuperación Aquí nos marca, espere, va a aparecer una pantalla en azul donde nos va a dar opciones Las opciones son apagarlo, encenderlo, solucionar problemas y de ahí vamos a empezar a iniciar nuestro equipo Ok, aquí nos dice elegir una opción, vamos a utilizar la de solucionar un problema Y vamos a la opción de opciones avanzadas Quitar todo, quitar todo en caso de que quieran recuperar todo, hacer una instalación limpia desde cero Desde la nube o local, voy a elegir local para que todo se restaure de fábrica Vamos a esta parte y esperamos, empieza el proceso de restablecer este equipo Este proceso, esta parte puede tardar un ratito Pero al final nos va a decir que el equipo está listo para restablecerse Ponemos en mi caso limpiar toda la unidad, completamente la unidad para que nos quede de fábrica Nos quede todo limpio, los programas que se instalaron posteriormente se van a borrar Todo va a quedar como un inicio nuevo Entonces aquí vamos a esperar Realmente a partir de este momento lo único que tenemos que hacer es que Windows nos lleve de la mano al respecto de la restauración del equipo Esta parte tarda un poquito, así que voy a cortar el video en este momento Hasta el momento en que comience la restauración Ok, vamos a restablecer el equipo Ponemos restablecer y de aquí en adelante A esperar que nuestro equipo se restablezca a su estado de fábrica Eso es todo, espero que te haya servido Si este video te gustó ya sabes, dale un like y suscríbete a mi canal Ya sabes, estamos para servirte Buenas noches, saludos